Chavos JG Y este éxito se va Para Andy Sosa Sonido enigma internacional Y su chévere que chévere Otra vez güey Chavos JG Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me diste como un lugar Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzame o sopéname O quédate o sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame y niégame O quiéreme y defiéndeme No me ignores Y para que la escúrame Y para que la escúrame El vero vero Abel Vergara Sonido Kevin Boy El vero que la escúrame Y si es tan imposible, por salvar nuestro amor Te acepto como quiera que seas, acéptame como soy Y si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable Amor, 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 búscame y condename, créeme o sálvame Amor, 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 odiame y niégame, confiéreme y defiéndeme Amor, 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 búscame o condename, confiéreme y sálvame Amor, 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 odiame o niégame, confiéreme y defiéndeme Amor, 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 Gracias por ver el video.